Ahora vamos a calcular las derivadas parciales de W que es x cuadrado menos 2y cuadrado respecto de R y S cuando x es R más S y y es R menos S. Yo quiero toda mi expresión en términos de R y de S. Entonces acudimos a la regla de la cadena en la forma que vimos, en la segunda forma y entonces para del W del R vamos a tener del W del x por del x del R más del W del y por del y del R y simplemente derivamos, entonces W derivado respecto de x vamos a tener 2x por del x del R y entonces cuando derivamos x respecto de R tenemos 1 más del W del y que respecto de y tenemos menos 4y por del y del R. Entonces del y del R es 1 y entonces acá tenemos nuestra expresión como 2x menos 4y. Pero como me piden que queden términos de R y de S, yo voy a sustituir x y y por los valores o más bien las expresiones para x y para y, entonces tendría 2R más S menos 4R menos S y entonces tendría 2R más 2S menos 4R más 4S y entonces al final simplificando todo lo que tenemos acá yo obtendría menos 2R, 2S más 4S, 6S menos 2R. Aquí tenemos nuestra primera expresión. Para nuestra segunda expresión lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar también la regla de la cadena voy a mover esto y entonces para calcular del W del S usamos la forma número 2 de la regla de la cadena entonces tenemos del W del X por del X del S más del W del Y por del Y del S y entonces acá ya sabemos cuánto quedan este del W del X, 2X por del X del S y del X del S me queda 1 más del W del Y, ya sabemos que es menos 4Y por del Y del S que sería menos 1 y entonces acá tenemos 2X más 4Y como me piden la expresión en términos de R y S yo voy a sustituir y X sabemos que es R más S más 4Y que sería R menos S entonces tenemos 2R más 2S más 4R menos 4S y si simplificamos obtenemos la segunda expresión que necesitamos que serían 6R menos 2S entonces acá tenemos la segunda parte de nuestra respuesta junto con la primera que ya habíamos calculado tenemos las dos respuestas que necesitamos